Hola que tal a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión quiero compartirles un pequeño tip que les va a ahorrar batería en su dispositivo para aquellos que usamos el youtube y además algo que pronto les va a gustar mucho es que les ayudará a reducir el impacto del brillo de la aplicación en su vista les voy a mostrar de qué se trata y pues vamos a abrir la aplicación para poder activar este modo dentro de youtube vamos aquí en la parte superior donde tenemos nuestra foto de perfil y vamos acá abajo donde dice configuración y luego entramos en la primera que es general y acá pues vemos de segundo vemos activar el modo oscuro y visiblemente se nota el impacto del brillo pues que puede causar los daños a nuestra vista de esta manera podemos pues navegar con menos impacto del brillo en la aplicación ya solamente tendremos el impacto del brillo de algunos vídeos pero es una opción que nos puede ayudar en eso y además como dije ahorrar batería en nuestro dispositivo bueno amigos eso es todo espero que les haya servido este pequeño vídeo nos vemos en una próxima oportunidad chao